bienvenido a boxing playhouse latin america el día hoy agosto 10 de 2022 hoy tenemos aeronar para estar invitado hablando con ex campeón de la edf rafael ruélez de california y un gran placer para tenerlo rafael como está allí donde se introduce rafael real quick here muy bien gracias por la invitación es un honor estar aquí platicando contigo este para pues ver que de nuevo mire cómo te encuentras cómo está la salud cómo está la familia todo bien entre esta pandemia y todas esas cosas yo sé que en california las cosas son un poco estricto no me ha dado bien no no esté no he tenido ningún problema no no me ha llegado el joven espero que se mantenga alejado yo estoy bien este exactamente eso gracias a dios me encuentro muy bien este todavía sigo en buen condición corro seguido 5 millas 10 millas 11 millas este y quizá voy a correr un maratón de no ya he corrido varios unos 56 pero ya hace mucho tiempo de acceso de nuevo de nuevo voy a ver si corro de nuevo nosotros te mantiene todavía me informa te también tiene treinando corriendo todas las cosas pues este hace poco este el año pasado y estuve corriendo muy frecuentemente me sentía muy bien fui al gimnasio estuve entrenando ahí en tengo el boxing de ahí estaba yo busen pero yo sólo me entrenaba y ahí habían varios peleadores y le pedí que me dejara hacer el sparring este por algo se negó pero este lo que para que que ya está mayor edad y promete todo muy bien y no más bien me quiero desengañar y para desengañarme son los parís para que es una forma ideal porque le dije para los exámenes del doctor ya no me preocupaba mucho y si fui donde pasé a todos mis exámenes y en varios lugares pero yo no sé éste no no se prestó para dejarme boxear como yo que me iba a dejar con los peleadores de ellos pero estoy bien estoy bien este dos clases de boxeo en un gimnasio nomás dos días y yo corriendo y buen peso bueno primero que nada tú estás mejor que yo porque yo hago el único entrenamiento que hago yo voy corriendo a la nevera y corro para el sofá para comer eso es lo que hago yo ya cuando me retiré obviamente de entrenamiento yo tengo una una lejia hacer este ejercicio pero pero hablando de eso que que está haciendo hoy en día ya hoy que tú estás trabajando con boxeadores haciendo clases de boxeo tiene algunos pupilos que están entrenando que está haciendo hace algo afuera de boxeo como un trabajo normal que está haciendo hoy en día si ya tengo mucho tiempo este que este tengo trabajando en real estate soy agente de bienes y raíces de eso este cuando yo me retiré del boxeo luego luego me me registré para un programa en el en el ucla extension si me hice stockbroker pero no me gustó eso duré como año 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 y medio y de ahí mejor entrar en real estate y estaba en real estate ya más de 20 años oh wow es muy bueno es una carrera muy buena allí en california como tú hablas inglés en español yo creo que te conviene tal en esa tema no si este este como todo este mucho depende de uno mismo si tiene uno la disciplina de pues como de boxeo es correr 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 y entrenar realmente y cuidarse de no andar este pues tomando alcohol o cosas que lo van a perjudicar a uno si en el en el este trabajo creo que lo mismo y más cuando es en ventas entonces me ha ido muy bien en algunos años pero al otro año no me he dedicado lo suficiente por diferentes razones este ahorita pues hago eso y también hago las clases del boxeo y este disfruto mucho las clases disfruto mucho ver el progreso de mis estudiantes ah y dónde está el gimnasio donde tú trabajas que el gimnasio está en se llama en canoga park se llama athletic society en athletic society está un gimnasio que se llama team janjira que es donde yo doy mis clases ahí los martes de 5 a 6 disculpa si de 5 a 6 y de 7 a 8 y los jueves de 5 a 6 y aparte tengo alguno uno que otro privado mira tengo afuera de la tema tengo un hombre que aquí que se llama chuck mesger dice hi rafael great to see you live man doing real well god bless do you know chuck i know that he's been around in boxing for many years yes qué bueno qué bueno bueno siguiendo con la tema eso bueno que está haciendo la carrera de real estate y todas esas cosas así como se dice hoy en día tú te pasas mirando boxeo tiene unos boxeadores que está mirando y seguro eso es un boxeador es muy bueno ese boxeador yo espero que va a ser algo que en un boxeador que te está llamando la atención pues los que me llaman la atención de este 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 versión artista que acaba de pelear en las hace como dos semanas perdió y ya creo que su pelea 19 y es 19 de caos va al 100% de los caos muy muy fuerte y le miro mucho talento este yo creo que si sigue dedicándose bien y pues creciendo mejorando puede lograr mucho mucho este pues muchas metas grandes también este le miro este mucho potencial el potencial a ryan garcía ryan garcía lo que le hace falta algo pero si va va este mejorando hablando de eso hablando de eso ryan garcía estaba en méxico con los con los profesores de de canela ahora está con el profesor usted los gustos y tú crees que ellos van a ser la diferencia que lo van a cambiar y le va a directar en la cosa que tiene que hacer él que va a ser un buen un buen pareja pues espero que sí este y yo creo que muchas veces como ryan garcía y ella tiene pues contraplastia ya ya va como cerca de 20 no sí señor y ya tiene buen tiempo este desde amateur si se conocían recuerdo que hace años él vino al gimnasio pero estaba estaba pequeño todavía era amateur y este a hablar con yo pero no hubo arreglo entre ellos este ahora pues va invito y hace poco que apenas perdió por segunda vez con yo con yo en su esquina ahorita van bien van dos peleas y dos éxitos creo yo que si le hace caso si le hace caso a yo pues mucho está en el peleador si le hace uno caso o no a él al entrenador pues al mismo peleador tiene que ver porque en el gimnasio puedes estar practicando y ejerciendo lo que te están diciendo pero ya que te vas de gimnasio ya puedes hacer lo que quieras y aunque no debes de hacerlo no está ahí el entrenador para corregir todo este y no hagas eso pero yo pienso como una persona como como joe y qué pena que el hermano del dan falleció y yo es un hombre muy derecho yo creo que con joe es bueno ryan necesita un profesor que puede manejar el ego de él porque hoy en día con ryan garcía con todos los boxeadores hoy que está como se hacen famoso por la por reasocial es que era un buen boxeador no es que era un buen boxeador pero el ego de él yo creo que necesita un profesor que tenga un ego o un carácter bastante fuerte para decirle lo bueno y lo malo a manejar lo que tú piensas y yo creo que sí yo creo que ese es una una clave que tiene que poner en efecto yo porque pues sí ha triunfado la ido bien y tiene muchos seguidores y causa de eso ya tiene mucha popularidad pero si le miro que le falta bastante para todavía tiene mucho este espacio para mejorar si ya ves que en la pelea que que tuvo con luke campbell que no fue pelear que donde estuvo joe lo conectaron con un golpe que lo tenía en malas condiciones gracias a dios y suerte a ryan que luke campbell lo dejó y no se le echó encima como debería haberlo hecho bueno la gracia de dios y la suerte pero te digo la verdad él como peleador como boxeador y común con un chamaquito un muchacho que es jovencito por al menos señor gana y señor que tiene poder para para recuperarse y a seguir para adelante y a ganar y salir victorio no porque eso no fue una una pelea fácil y el señor que se podía coger los golpes y a buscar la manera para ganar la pelea que tú piensas y si creo que creo que fue pues que fue muy buen resultado muy buena experiencia para él aún el hecho de que haya pues recibido un golpe que estilo afectó bastante y puede ver el vídeo porque en el vídeo puedes ver que cuando empezó el round pues todavía no estaba bien pero como te digo este por suerte o por gracia de dios este lo que ambos no se le echó siempre como no hubiera lo debería haber hecho si no puede si ha sido al contrario y yo haya estado en la esquina en los campos libres han dicho sabes que está tu chanza suelta todo cuenta todo sigue no en un capítulo es la oportunidad para para tener ventaja para para dominarlo él a comentar en lo que lo que le hizo van en gracia yo entiendo pero yo yo espero yo nunca he conocido a johnny para descansar dan pero yo siempre lo he estudiado el trabajo que ha hecho con ustedes y varios boxeadores yo creo que yo va a ser uno mira yo a mí no me gusta hablar de profesores porque todo el mundo tiene su tema de ser las cosas pues yo creo que esa pareja entre yo y ryan va a ser una una pareja muy bueno yo creo que yo tiene carácter para manejarlo a él para para guiarlo y para enseñarle cómo a ganar y cómo a defenderse y cómo se hago le pasa y le va a decir la verdad como sé cómo se sobreviví la pelea que me entiende yo creo que eso eso puede ser un buen buen oportunidad para aprender de un hombre que sí sabe cómo manejar los boxeadores cover porque te digo el trabajo que él hizo con ustedes el hermano tuyo usted ustedes tienen talento y todo pero como ustedes hablaban en esquina y yo le estudiaba y cómo se y cómo se estudiaban y hablaban y cogían lo el consejo de él fue una cosa maravillosa fue una cosa muy buena sí bueno ojalá que resulte bien que sigan este triunfando este y pues que que siga a este con los pies bien de este firme en el piso que no se le ve es el sube la cabeza y creo que yo y creo que yo es bueno este estado para evitar que pase eso con ryan sí 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 y hablando de eso mire yo voy a hablar del peso tuyo pero en estos momentos vamos a hablar de otros boxeadores como danny garcía virgil ortiz a un mexicano que eres mexicano tú eres de méxico no naciste ya y te criaste allá en california si no me equivoco no pero que tú pienses de andy ruiz que va a pelear con luis ortiz en como dos o tres ocasiones por ahí que tú piensas de los boxeadores mexicanos hoy en día pues mira específicamente en andy ruiz pues espero que vaya bien entrenado que vaya bien este enfocado este tiene mucho talento pero también este este luis ortiz cuando muy muy fuerte era muy fuerte este tiene que usar bien pues sus movimientos y velocidad de ryan garcía disculpa la gracia de andy andy ruiz andy ruiz sí señor sí señor tiene que utilizar sus talentos y velocidad y poco a poco este ir pues poco a poco bajando a luis a luis ortiz es muy muy fuerte como se dice andy ruiz para mí yo no sé si estoy equivocado pero yo creo que fue el primer campeón mundial que ganó los dos cinturones algo así en esta época si no me equivoco cierto puede ver que fue el primer mexicano el mercado o de descendencia hispana o latina eso es lo que digo yo sí señor que fue el primer si no me equivoco que es un orgullo que mucha gente no lo puede decir cierto sí pues nadie él es el único que lo ha hecho en el caso pesado se está muy bien y gracias a eso pues ha tenido subió su nombre subió su este su valor y ahora ahora pues la playa ya es que fue un desastre después de la revancha y creo que no se cuidó no me preparó como se debería de haber preparado después de una pelea donde también tuvo problemas y fue contra otro hispano que la expresa reola que lo estuvo entrenando yo busen para esa pelea sí y pues no es fácil ese hombre pega duro si tiene buen boxeo si logró conectar este sí como digo tú crees que en esa pelea de andy ruiz la primera pelea todo que vino toda la fama todo el dinero porque cambió la vida desde un día a otro como cuando cuando ganó ese título mundial no y yo me imagino que por esta pelea que se va a preparar bien porque mira en verdad como boxeador yo mismo algunas veces yo te da un chance para lograr un sueño que es el campeón mundial y muchos de nosotros no llegamos a tener la segunda oportunidad yo no me quiero yo no pienso que se va a descuidar por el que no va a prepararse bien por esta oportunidad que va a tener él ahora no pues espero que así sea porque pues ya ya tuvo su experiencia personal de ahí donde logró que era imposible cuando se enfrentó a atún y ya sea pues nadie pensaba que iba a lograr ganar y más por nocaut logró eso y este en veces el éxito que llega de repente inesperado quizá hay años entrenando porque pues para llegar ahí cuando es de un día a otro lo más que la gente de un día a otro pues lo conocen o con un éxito así pues se da con lo que rápidamente y causa de ese éxito porque ahora ya puede pues pelear con por ejemplo la placa de jerry y la mera cartelera la función principal sí 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 mire un momentico quiero saludarle una gente que está escribiendo tenemos martín así la tenemos a choc mes que te dice otra vez vean yo welcome y tenemos a john vélez de colombia que está saludando dice danny ha mejorado en español si yo no hablaba tanto en español antes nos aprendí en colombia a luís tenorio te está mandando saludos vamos a vamos a cambiar la tema vamos a hablar de los boxeadores que pelean en el peso tuyo que hay mucho en el día para mí ese peso es el peso más popular en este momento uno yo creo que tú peleaba en 135 si no me equivoco no por ahí sí en ese peso que tiene agua en garcía que está trañando con tu con tu profesor robo bussens tienen a llevante davis tiene ante venir y aquí está martín martín parte del programa hola martín llegué un poco tarde pero aquí estoy y ahí estáis en la rafael es diciendo en este momento tenía bain garcía a llevante 10 de nives de venir y hay un vídeo boxeador a través de luchiza en un vídeo boxeador estos días espera que tú no naciste en este tiempo de esta época no es verdad pues mira mira qué a ponerlo este al contigo no hay tanto tiempo que que traté de regresar y porque por lo mismo miré que había mucho a muchos de peleadores muchas oportunidades y y cada vez estuve corriendo bien el baje de peso y éste y se espalda y se espalda con varios peleadores algunos marcados que otros todavía no 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 me desanimé para nada al contrario me decía me animaba más lo logré pasar todos los exámenes del california la comisión de opción de california sí 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 pero te digo una cosa hablando contigo yo he hablado yo he dado varios entrevistas a diferentes boxeadores tú para mí tú tienes todo y yo te digo muchas de las peleas tuyas fueran guerras fuera en guerra fuera de golpe y eso cuando tú peleaste tú peleaste yo no quiero hablar de esto en este momento pero tú peleaste con un socio mío un amigo un gran amigo mío hecle lao y fue la última pelea tuya y eso fue golpe a golpe tú me entiendes varias peleas tuyas tú peleaste con a freddy pendenton que le gana este campeonato vamos a hablar de eso ahorita pero mira jorge mario con tanta gente tanta gente que tú yo creo que tú estás en la casa fama de boxeo cierto sí sí acá están en este un buen boxeo lo que sí sí no no las cosas que tú y tus hermanos lograron son cosas que te digo que para mí es como una película porque fueron dos hermanos en esa en ese tiempo es una cosa rara vamos entrenado cuando los profesores tuyos eran dos hermanos y los boxeadores eran dos hermanos mire que todavía no es una cosa y es único y tú hacías padre con tu hermano y siempre hasta cierto punto hasta cierto punto usted ya después de un punto que yo ya no ya se están esté dando de más ya no es españa es una pelea mejor no nos pasó eso en el amateur fuimos ya un show nos llevó yo manejamos algo retirado ya cuando llegamos ahí pues no había nadie de mi peso y no había nadie del peso de mi hermano ya todos estaban este cotidia ya tienen rivales lo malo yo y él no entonces digo yo pues a las que llaman en un arte acá mejor es que por lo menos hagan un poquito de trabajo ya que hicieron una exhibición y nos hicieron una exhibición pero luego la paró el refri dijo que no que estábamos peleando que no era exhibición se están matando lo están durando muy duro me imagino que eso era una guerra no es una pelea que no se exhibió en qué pasó y la parada yo te digo yo yo voy para los 50 años y yo me recuerdo mirando las peleas tuyas en usa y sus de night fights y es bien yo me recuerdo ustedes peleando todo el tiempo wow esos dos semanas son increíbles no y yo 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 miro los boxeadores hoy en día hay muchos buenos boxeadores en el peso tuyo como yo te dije chan davis que es uno de los favoritos mío ryan garcía está subiendo en está muy bueno josh taylor no es de esa categoría sí señor y para mí tú como era boxeador y te queda en forma cuáles de esos boxeadores te llama la atención cuál box esa boca dice oye eso lo tengo que seguir mirando a la manchenko con la manchenko es un buen peleador está para esta llevante debes muy peligroso muy muy poderoso con demasiado poder en esos puños este ryan garcía también también es rápido tiene una buena pegada lo que no sea este creo yo que no sea esté probado muy bien todavía es la guijada vamos a ver si se echase la pelea con un llevante neves ahí son dos grandes peleadores los dos buenos ponchadores también puede ser una prueba para los dos de la guijada yo creo que en estos días yo leí algo en una de las plataformas de boxeo que estaban hablando que están en el camino para hacer esa pelea tú ha oído algo así hay muchos memes de eso sí a mí me gustaría ver eso yo creo que en estos momentos para mí ryan garcía le falta un poquito más que pelea con pitbull no con el pitbull davis está ya está hecho tú me entiendes ya es un hombre que es más ryan garcía no ha ganado un título mundial yo pienso que debía dejarlo un chance para manejarlo como los otros porque lo va a tirar a los tiburones de uno yo pienso que debería dar un chance más para para ganar dos o tres peleitas y quizás se gana un título y después que unifique el título con tendrías no pues yo creo yo también creo que estoy de acuerdo yo creo que si les faltan este algunas este pruebas más para que logre este pues subir superar el superar sus talentos un poquito más este yo también creo que en este momento están más este a favor la pelada para llevante davis pero pues si se hace pues ahí vamos a ver si estamos correcto o incorrecto si el dinero si ya ves que él tiene muchos muchos seguidores en este en el medio y dani el título interino no cuenta porque rayan garcía le ganó a luke campbell los interinos no cuentan para mí eso no cuenta por nada él tiene que ganar un campeón campeón tú me entiendes y si pelea con isaac cruz el pitbull eso sería bueno varias veces muchas veces se han metido con él tú tú conoces a isaac cruz el señor reveles pues lo he mirado este pelear y le dio muy buena pelea a tank davis y eso que davis se fracturó la mano sí pero pero están diciendo que este al creo que hubo negociaciones entre él y ryan garcía pero algo pasó y se cayó esa pelea porque el le dijo que se molestó porque le robó sus seguidores en instagram así fue que le dijo qué cosa qué cosa mira vamos saliendo de ese tema vamos a hablar del campeón rafael rubélez vamos primero a hablar tú debutaste en el año 1989 te recuerda con que tú debutaste ese día creo que creo que a margarito arriola me parece o no no yo estoy mirando aquí no lo veo marco cova rubia marco cova rubia sí 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 buena pelea fue un buen peleador que aguantó mucho este trabajé en los cuatro años tiene muchos golpes conecté muchos golpes pero me sentí muy bien este me sentí muy bien gané una decisión a dónde fue cuando tal estaba la arena afuera era este afuera el aire libre wow quiero decir y en ese tiempo mi hermano ya tenía como unas siete o ocho peleas y iban todos por no cabrón entonces yo no quería quería quedar mal este la competencia de dos semanas no sí pero me ayudaba el hecho de que ya iba muy bien él me motivaba más y me ponía más de presión para asegurarme de que me preparaba muy bien ok mire tú aquí tiene como más de 60 y pico peleas 57 ganadas algo así entre yo tengo varias preguntas porque tú ha peleado con varios amigos míos no y le ha ganado no pero louis tenorio que está mirando el programa hoy en una pregunta cuál fue el rival más difícil de usted en tu carrera pues mira cuando pelea por el mundial que fueron dos a dos rounds eso fue una pelea este difícil porque tuve que trabajar mucho en tocar en todos los rounds mucho mucho esfuerzo y eso fue contra eso fue contra frente pero no sé no sí 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 yo lo conozco yo lo conozco la pelea no aparece dan y en youtube no aparece si yo lo conozco yo conozco a felipe en un amigo mío de miami y entonces esa fue una pelea pues dura por lo mismo que duró los dos rounds después de haber yo caído a las dos veces en el primer round mi preocupación era que de que no cayera por tercera vez porque ya la iban a parar pues logré logré este sobrevivir en ese primer round y ahí en la esquina me dice yo sabes que pues ya vamos muy atrasado hay que tenemos que darle un duro ya tomate salvo apretando y si me voy a día tomate sus mejores golpes ya estaba estaba este bien pues cargado bien lleno ya vacío algo en el primer round ya ya no estoy a tomar su mejor ya estuvo y así recibimos pero saliste victoria me ganaste no es decir campeón pero eso fue tu pelea más difícil y yo creo que fue una de las más difíciles una de las más difíciles también tuve otras peleas de tuve la pelea a 10 rounds este que fue una revancha donde le llaman a Mauro Betis Gutiérrez de los mochis de Sinaloa él también aguantaba mucho lo golpeé mucho pero yo sentía que sí pues cuando lo conectaba ya está aguantó friego porque pues ya tanto que lo conectaba ya sigue y también tenía buena pegada este fue la revancha que tuve con él fue porque en la primera ocasión que peleamos yo y él en el segundo round cuando el gancho es muy bien y yo caí en la lona pero luego me levanté en una rodilla y estaba yo mirando a la esquina porque yo estaba avisándome con las manos que iba contando él y él se atrasó un round de un segundo en la cuenta pero también hay ahí también hubo culpa del referee porque cuando el referee cuando alguien cae el referee manda al peleador que tomó al otro a una escena neutral lo mandó a una esquina neutral y él no hizo caso se fue a la esquina mía ahí estaba contento brincando para arriba abajo y ahí distrayó a yo y ahí cuando yo perdió la cuenta y el refre no es lo que debería haber hecho que era de ir a recogerlo y mandaron a la esquina neutral no a la esquina del peleador la revancha pues fue una decisión ánimo pero aguantó mucho aguantó muchos golpes y no fue fácil tampoco yo sé que martín tiene una pregunta por usted si yo no voy a preguntar yo te voy a preguntar antes antes que martín te pregunte la pregunta que quiere tú peleaste con un boxeador que para mí era una cosa una locura y esa era en maromaro en el país que cómo fue ese espectáculo yo sé que nos tumbaste dos veces en el primer round pues mira en la pelea también fue la prueba donde me preparé demasiado muy bien no no demasiado no muy muy bien y porque el hecho de que yo ya lo había mirado a paliar esta había ya sido campeón varias veces y era pues un payaso un pedazo siempre en el ring es casi te tumba del ring así de tumba tú viste la pelea martín sí me la vi el cine rafa de la tumbó en dos veces en el primer round dan y lo tenías que ver si yo yo te digo no me recuerdo mucho de esa pelea pero yo me recuerdo que estaba en televisión en esa época yo lo miré pero yo vi que le conectó buenos ganchos y no caía sino un loco un hombre un loco y venía muy bien preparado porque de que aguantó muchos golpes y aguantó muchos golpes y bien conectados después de que cayó y subió y a pelear no no a sobrevivir en el cuarto asalto no a usted lo arrincona en la esquina y ahí le estaba dando y esos cinco segundos que faltaban para terminar la pelea se sintieron largos para usted no en el cuarto cuando en una ocasión me conectó a un poquito arriba de la nuca y perdí un poquito el equilibrio pero no es decir si fue en el séptimo rango y después el cuarto no en el cuarto que lo puse en una esquina y le estaba dando y usted tratando esquivar en el cuarto en una ocasión si me esté me pegó en la nuca y si perdí un poquito el equilibrio y si se echó encima pero yo bien cuidándome y moviéndome y se cree logre usted usa una guardia muy tradicional no aquí con los pómulas acá sí muy tradicional si él hacía todo por las letras del del libro el de la biblia él le hacía todo él era un boxeador él y el hermano un boxeador boxeador muy técnico con muchas ganas muchas pegadas mucha rapidez y trabajado nunca estaba fuera de forma ustedes dos yo nunca te he visto fuera de forma nunca 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 mira pero como te encuentras en este momento pues pues sí gracias yo sí sí me buscaba en practicar la defensa y la ofensiva al mismo tiempo nada más pura ofensiva y olvidarse de la defensa de la defensa ya lo que pasó en la pelea de roly roly romero pues muy ofensivo muy objetivo pero yo le mando su vida bien para taparse que entró en golpe porque está muy descuidado y hablando de guardia ryan garcía tiene una mala maña que hace él extiende su mano derecha cuando se le están acercando mucho así fue como el luz campen lo tumbó pero ya lo corrigió lo corrigió sí sí pues espero que sea eso uno de los efectos de los que esté trabajando yo lo que yo también he mirado a eso pero pues ya como digo usted en su última pelea si le fue si le fue bien porque mantuvo la derecha arriba y se mantuvo hacia atrás estirando ya así que corrigió eso sí ojalá que siga mejorando ahí porque si ese es un efecto grave que puede causar la local que así como le pasó a roly romero sí sí señor mire yo sé que martín tiene una pregunta que estaba preguntando ahorita de de la hoja de dale dale yo me quedo callado pregúntale lo que quiere preguntar que se sintió pelear con de la hoja en esos momentos que él estaba en su época de prodigio estrella todo el mundo tenía esperanza en él cómo se sintió pelear con él mira este yo creo que ahí este como el texto yo lo puedo al cual es que estamos pequeños porque nos tocó pelear en el amateur y también hicimos mucho sparring y cuando esté entrenamos en big bear antes de que él hiciera su propio campo de entrenamiento que tenemos en el mismo lugar allá con que estaba con un hermano de joe bussen que es de ricos en él tenía el campamento original allí este y por el hecho de que lo habían subido mucho así como miran ahora a ryan garcía pues así estaba aunque pero es que había ganado madalla de oro y ya había hablado con los predadores y no veo eso con con este maría ya ella había ganado algunos este cinturón es también sí y éste tenía mucha popular por hecho de que había hecho de que había hecho la madre la madalla de oro y iba invicto entonces yo quizá me preparé me preparé demasiado quizá entrené de más pero lo que yo sé que el muy buen gancho izquierdo tiene siempre lo ha tenido desde desde que desde pequeños ese es el golpe principal de su golpe fuerte la única vez que yo este recuerdo haber este recibido sentido golpes muy fuertes fue ese gancho de oscar en los remateros también y vamos a preguntarte aquí pero te voy a decir te voy a nombrar los dos conocidos o algunos amigos míos que tú has peleado tú has peleado con hitler lao un gran amigo de miami tú has peleado contra casta azul que llegué a conocerlo tú has peleado con obviamente yo he conocido a que te lo hay dos o tres veces o el país no le conocí rock lee la red que no era tan fácil y le vista en brandon que yo peleé en una cartelera con él dos o tres veces ok yo nombre ahí algunos cinco o seis boxeadores de la casa de fama son boxeadores que no son fácil eso como se dice un hit de boxeadores con todos los mejores y bueno tú era uno de los mejores vamos a decir así ellos pelearon con usted entre todos esos boxeadores oje paez rocky lagrich le vista en bramble hasta su ejecule lado todos fueron duros cierto cuál es más cuál es el matrimonio protect no quiero decir no que no no sé la respuesta para eso pero pues mira todos los franceses para mí este el más duro fue por su estilo era muy diferente el estilo europeo de un ruso de costa y ahí también hubo un jugo como tenía no 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 salir no estoy muy contento de que mientras no haya parado con la paro porque no me han tomado nunca había caído a la lona no andaba ni cortado ni días este hinchado de los ojos podía ver bien y este si miran la pelea no se recuerdo si fue en el tercer round o el segundo round con un golpe pequeño un golpe un gancho lo logré conectar y los lastimé más que luego estuvo la campana y los hago la campana entonces ahí no me gustó que le hagan parado porque como te digo no había caído no me no me había tumbado ni una sola vez pero también de este le gustó bramble también fue un peor que aguantó mucho y tenía mucho mucha experiencia era fuerte lo mismo el ráquil a cruz no quiero a la liga de hermano el tío de fue miguel que el día en la mamba el primer peleador que yo esté pelea y donde recuerdo que mi hermano mayor lo no lo crea mucho lo estimaba mucho era su ídolo pues tiene cruces tibia cruz a que venció a mary mcgegan que era un irlandés que muy bueno si steve cruz le ganó a él en una pelea creo que fue 15 rounds en las vegas y yo me recordaba esa pelea como mi hermano este pues apreciaba mucho a steve cruz y ahí me tocó me tocaba peli no sé que aquí también oportunidad y me fue muy bien ahí y logré este ahí me sirvió mucho él mi autoestima haber derrotado por lo que ahora steve cruz mire el día que peleaste con freddy pendulsen creo que fue allá donde tú vives en el great western form por allá se quita en tu casa donde vivía no si no sentiste cuando te levantaron la mano y te pusieron pues te pusieron el cinturón ese no fue increíble es increíble porque pues de una pelea cautivo fue muy agarrida mucho mucho esfuerzo mucho este pues ánimo e insistencia persistencia y al fin de cuenta esto se logró la victoria en lo que estaba yo nunca perdí la esperanza la esperanza desde un principio te recuerdo que yo me dijo después de que terminó el primer round ya tomate es lo mejor que tiene ahora hay que seguir los hilos hilos para que mire y allá lo mejor que tiene y allá lo entregó y en los recibiste si ahora es tu turno y después me echa encima las nubes siguiendo el round martín aquí tiene una pregunta si quiere preguntar en esa cura quiere preguntarle esa pregunta yo lo pregunto yo bueno o que mire aquí están preguntando cuál fue la cosa más dificultad de pelear con joaquí la choice en el ring como de sentirte pues fue la cosa más más duro peleando con joaquí la noche con él venía a pelear y tiraban muchos golpes se hablaba tenía atrás de mí y pues creo que digamos como día rounds no no ni recuerdo si la pararon no tiene protección pero fue en la pelea si éste donde él venía venía a ganar no venía a rendirse y entonces pero gracias a dios siempre este con el aviso y los consejos y el empuje de yo siempre vamos bien preparados mira aquí tenemos a nuestro nivel de en méxico en el san diego y de méxico que te manda saludos rafael el hombro de tijuana hace muchas peleadas ya muy buena gente te está mandando saludos laura ranzi te está mandando saludos y hola dani santiago helo laura otra preguntita mira pensando hoy en día una pelea que viene por ahí semifio lópez lo conoce si 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 pelea pronto va a subir de peso yo creo que está subiendo si no me equivoco está subiendo a pesos 154 si no me equivoco es mucho es mucho porque estaba creo que estaba peleando en 135 no este creo que no sé si siento 50 pero está subiendo de peso me equivoqué y creo que 40 o 157 me equivoqué me equivoqué va a pelear con pedro campo que piensa de eso que piensa de sube de peso de él pues pues si es una sola categoría yo creo que está bien ya este nuevo que ya tuvo suficientes a tiempo y peleas en la 135 se sacrificó me imagino que bastante para subir de peso después después del pesaje pues va uno y aumenta 15 libras o más 140 140 luís tenero y me 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 dio el peso correcto está subiendo de 135 140 sí señor sí así es sí yo creo que está bien no no hay mucho no hay mucha diferencia y en veces es necesario y le da más este pues más fuerza porque a la hora de la pelea pues ya van a dar no se tuvo que sacrificar tanto porque las últimas cinco libras es el el sacrificio más duro si como hace que exige más a nuestro nivel uno de la gente que están comentando acá de maíz de tijuana mi amigo gran persona está preguntando para la p para que fe pelea fue tu preparación más difícil de todo carrera no la pelea más difícil pero la preparación más difícil entrenamiento en la carrera yo creo que a esa pregunta es muy difícil de de recordar exactamente igual porque varias peleas tuvimos que irnos al campamento a big birds donde estamos entrenando en alta altura y alejados de la familia con el peso bajada de 135 libras en todos estos factores que impactan al cuerpo diferente a diferentes tiempos en vez nos tocaba irán a andar allá cuando estaba nevando recuerdo que hablamos con guantes corriendo con los ríos y todo y escupieron y antes que tocaran las arriba el piso ya era ayer no si el cuerpo me respondía más bien que en otras ocasiones no sé exactamente cuál fue la pelea donde estuvo difícil me recuerdo estamos en vivir este al principio cuando fernando vargas se hizo profesional él estaba con oscar de la olla y es cuando a oscar lo entrenaba este como se llama roberto roberto alcazar sí 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 me acuerdo de él y roberto alcazar andaba entrenando este a este a fernando vargas también en aquellos tiempos llegaban allí y me tocó boxear con fernando vargas varias veces con muchos me tocó boxear desgraciadamente fue una sola vez pero fue una 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 sesión después muy buena que me hubiera gustado tenerla en el vídeo pues con dos veces con fernando vargas y una vez con la corte y ahora fácil no para nada para nada con todo muy muy buena experiencia sí mire vamos a terminar con esto fue un gran placer para tenerlo aquí tú tienes un instagram tiene un facebook tiene una cosa la gente si quiere nombrar la empresa tuya de real estate pueden nombrarlo aquí está la plataforma para la gente que sepan la cosa que tú estás haciendo digo las cosas que tú lograron en la vida tuya es cosa increíble y fue un honor y un placer para tener aquí en esta plataforma con nosotros un gran abrazo me gustaría un día para entrevistar a usted y tu hermano sí 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 a gabriel sí a gabriel si primera que él fue para mí me ayudó mucho de que fuera con tanto actitud también me recuerdo cuando tuvo su pelea con con jesse jim leja que iba invicto jesse jim leja una gran pelea donde logró quitarle lo invicto a jesse jim leja también y el campeonato buenísimo bueno si quieres nombrar tu tu empresa dime el nombre de la empresa para que la gente va a ir para california para que compren casa y compren terreno de usted sí sí por supuesto mira la empresa es park regency realty park regency realty ok anyone in california voy a decirlo en inglés anyone in california that would love to look at property real estate condos anything of that nature look at park regency realty am i correct yes and just you know look for rafael 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 do you have an instagram or or i do it's and you see what is it it's rafael ralas i believe it's rafael ralas ibf i don't use it much and i'm not very savvy i should be more savvy with the social media but i'm not but that's it rafael ralas i believe it's rafael ralas ibf ok ok um otra cosa eh tú dijiste que tú estabas enseñando clases de boxeo y cosas así pero está entrenando algo o alguien que que pudimos ver en futuro o qué o estás entrenando puro mater mira que este no no hay ninguna este en especial ahorita tengo varios peleadores ahí que tienen talento ahora vamos a ver si tienen la disciplina tan jóvenes es decir trabajé con una peleadora una mujer que también tuvo mostró bastante talento pero tuvo una pelea su única pelea muy buena muy aguerrida le dieron la decisión a la otra persona y se desilusionó pero ahí es creo que en veces la diferencia entre las personas que tienen este mucho talento progresar un poquito de la 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 persistencia las ganas el corazón para seguir para adelante bueno amigo un gran placer a tenerte aquí en esta plataforma con nosotros lo quedamos comunicando hablo con tigo en estos días un gran abrazo y esperamos verlo un día yo estoy en california cada rato quizá pasa por tu gimnasio con mi amigo steve listo muy bien gracias un placer conocerlos todos los que están buscando para real estate condos propiedades, puestos y alquileres de las empresas mirad a Rafer Ruevez, gracias por sufrir, Dios adiós mi amigo, tenés un buen día, sí te también, señor gracias Gracias por ver el video.